Yo muchas veces te juré que había olvidado Todos los besos que por bien o mal pedí Jure muchas veces que jamás moraría Que jamás no me habida de rogar Pero en mi vida ya lo ves, hoy te he gustado Para decirte que no puedo estar sin ti Y para quererte, aunque tú no me quieras Si vivo solo para ti Y para que no me quieras Que jamás moraría, que jamás no me habría de rogar Pero en mi vida ya lo ves, hoy te he gustado Para decirte que no puedo estar sin ti Me importa quererte, aunque tú no me quieras Si vivo solo para ti Y para que no puedo estar sin ti Y para que no puedo estar sin ti ¡Bravo Mario! ¡Bravo Mario! Nos quedan dos minutos para tocar otra cosita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!